Deportistas nacionales e internacionales entrenan en la pista a los chasquis de concentración deportiva de Pichincha en busca de su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre ellos Anaís Suárez, que tiene como objetivo el campeonato mundial de carreras de relevos que se realizará en la ciudad de Nassau, capital de Bahamas, el 4 y 5 de mayo. Bueno, este año hay mundial de relevos en el cual también estamos esperando y preparándonos para poder representar al país en una aposta y también individualmente en 200 metros, también poder buscar ya la preparación incluso en los 400 y confiando, confiando en el proceso y que este año sea lo que Dios tenga preparado para mí. La reina de la velocidad es parte de los deportistas más opcionados para representar a Ecuador, al igual que Ángela Tenorio, Nicole Caicedo, Yasmín Chalá, Aymara Nazareno, Alan Minda, Israel Tejena y Virginia Villalba, quienes también conforman la nómina de preseleccionados para competir en las distintas pruebas del evento. Estamos clasificados en la 4 por 100 y también Ángela Tenorio, ahorita mismo está también Nicol Caicedo, Aymara Nazareno y Yasmín Chalá y por supuesto yo. De acuerdo con la World Athletics, los 14 mejores equipos del campeonato clasificarán de manera automática a París 2024. El 17 de febrero está prevista la primera evaluación nacional para definir la selección que representará al país en Nassau. Los atletas de Pichincha confían mucho en su trabajo y esperan obtener buenos resultados, teniendo en cuenta que Suárez, Tenorio y Villalba participaron en las Olimpiadas pasadas y ahora buscan un cupo que las lleve a la cita olímpica nuevamente. Por otro lado, el deportista colombiano Anthony Zambrano tiene el mismo objetivo. Aunque no participará en el Campeonato Mundial de Carreras de Relevos, llegó a Quito para hacer una base de altura con el propósito de ser el número uno del mundo. Y bueno, concentrado en buscar esa marca que ya la tuvimos a punto, pero lastimosamente el deporte de alto rendimiento es así. Hoy estamos bien, mañana nos lastimamos y así es la vida. Hay que seguir para adelante y no pensar en lo malo que nos fue, sino en la enseñanza que nos dejó. Y bueno, este año a darle a todo, a buscar la marca y a representar a mi país de la mejor manera y agradecerle mucho a Ecuador por prestarme sus instalaciones a Pichincha y a todas las personas que lo quieren mucho aquí a uno. Zambrano ya hizo historia para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras consagrarse vicecampeón en la prueba de 400 metros planos masculino. Además, llevando en sus espaldas un vicecampeonato mundial obtenido en Doha 2019.